Cáñenme sus Biblias a Filipenses capítulo 4, versículos 1 en adelante. Filipenses capítulo 4, versículos 1 en adelante. Declara la palabra del Señor. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos las siguientes palabras. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. El conflicto entre los seres humanos es una de las mayores consecuencias de la entrada del pecado en el mundo. Por el pecado, todas las relaciones humanas son difíciles y conflictivas. Nosotros podemos constatar la implacable plaga del conflicto humano a través de las interminables guerras y contiendas de toda la historia humana. Y, desgraciadamente, a través de la historia de la iglesia también. El primer pecado registrado después de que Adán y Eva fueran expulsados del huerto es el de Caín matando a su hermano Abel. También, cuando aún no había alcohol, drogas, ni internet, ni televisión, se constata el primer asesinato. Se empieza a ver la primera consecuencia del pecado manifestándose en un problema que afecta las relaciones interpersonales. O que nos muestra cómo se vieron afectadas, debido al pecado, las relaciones interpersonales. Por otro lado, tenemos los celos hacia su hermano menor por ser el hijo favorito de su padre. Llevó a diez de los doce hijos de Jacob a vender a José como esclavo y engañar a su padre, haciéndole pensar que estaba muerto, y esto debido al pecado que entró a la humanidad. Durante su vida terrenal, nuestro Señor Jesucristo tuvo que luchar contra el egoísmo ambicioso entre sus discípulos, mientras estos discutían entre sí para ver quién era el mayor y quién estaría sentado a su derecha. Al estudiar las Escrituras, nosotros podemos aprender cómo Dios desea que vivamos en armonía, aun cuando no estamos de acuerdo entre nosotros. Solo vimos algunos pasajes y algunos eventos muy breves, de cómo desde la caída del hombre hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo y nuestros tiempos, el pecado ha dejado grandes consecuencias. Y una de las consecuencias que ha dejado el pecado es que ha afectado las relaciones interpersonales. El Espíritu Santo, mis hermanos, a menudo, constantemente utiliza el aspecto emocional de un desacuerdo o conflicto para llamar la atención, para hacer los cambios necesarios en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestras vidas personales. Inclusive el apóstol Pablo llegó a decir, escribiendo a los hermanos en Corinto, que es necesario que ocurrieran las disensiones entre vosotros para saber quiénes estaban aprobados. O sea, que aun nuestro buen Dios se glorifica en medio del pecado, aun cuando Él no es el autor del pecado. Y sobre este tema es que estaré predicando en esta mañana. El título de mi sermón es el siguiente. Armonía en la comunión de la iglesia. Armonía en la comunión de la iglesia. Y mi texto central es el que leímos a un principio en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Y quisiera que volviéramos a leerlo, por favor. Todo aquel que tenga su Biblia le voy a pedir que la abra. En Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Y aquellos que están asistiendo sin traer su Biblia, quisiera animarles a comprar una Biblia, a conseguir una Biblia y traerla cada domingo y meditar en ella en la semana. Filipenses 4, versículos 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El versículo 1 de Filipenses 4 comienza con la frase, Así que. Y esta frase al inicio de nuestro texto nos indica que existe una conexión entre lo que el apóstol Pablo ha mencionado anteriormente con lo que está comenzando a mencionar acá. Y la pregunta surge aquí es, ¿qué es exactamente lo que el apóstol Pablo viene hablando? Porque cuando él dice, así que, él solo está diciendo, basado en lo que acabo de decir, deben conducirse o hacer lo siguiente. Vayamos a Filipenses 3, del 17 al 21, versículos antes, para entender lo que el apóstol viene hablando acá. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 17, en adelante, las siguientes palabras. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol está llamado a imitar a los hombres que se conducen como él. El apóstol con lágrimas en los ojos desde la cárcel, que fue donde se escribió esta carta, llora y se duele por aquellos cuyo el fin ha terminado en perdición. Y Pablo identifica a aquellos como los que piensan solo en lo terrenal. Así los identifica al finalizar el verso 19, que solo piensan en lo terrenal. Y luego pasa el apóstol a hablar de los verdaderos creyentes, que les dice que nosotros tenemos una ciudadanía que está en los cielos. Pablo le dice, ellos piensan en lo terrenal, pero ustedes, verdaderos cristianos, son ciudadanos del reino de los cielos. Puesto que la patria de los creyentes está en los cielos y no en la tierra, y puesto que una gloriosa herencia los aguarda en la venida de Cristo, cuando sus cuerpos sean transformados externa e internamente a semejanza del cuerpo de Cristo, que nada los mueva de sus sólidos cimientos y que siempre permanezcan firmes y seguros para que en verdad estas glorias sean suyas. Pablo le está diciendo, ustedes son ciudadanos de la patria celestial. Por lo tanto, vivan como ciudadanos de la patria celestial. Por lo tanto, cultimen la armonía en la iglesia. Debido a que ustedes son ciudadanos de la patria celestial. Por eso los llama la unidad a la hermana Evodia y a Cíntica, que es el texto que vamos a ver hoy. Pablo le dice, debido a que somos ciudadanos de la patria celestial, en el versículo 4 les dice, por lo tanto, mantengan un espíritu de gozo. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo le dice, ¿son ustedes ciudadanos del reino de los cielos? Sí, Pablo. Bueno, entonces descansen por la fe en el Señor. Y les dice en el versículo 5 y 6, por nada estéis afanosos. Pablo le dice, ¿son ustedes ciudadanos del reino celestial? Sí, bueno, reaccionen ante los problemas con oración de gratitud. Y por eso le dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración es ruego con acción de gracias. Pablo le dice, ¿son ustedes ciudadanos del reino de Dios? Pues más adelante le dice, en esto pensad. Tengan pensamientos piadosos. Pablo lo que empieza a hacer desde el versículo 1 de Filipenses 4, es conectar con lo anterior, es decirle, ¿ustedes son ciudadanos del reino? Pues así se ven los ciudadanos del reino. Y dentro de las características de un ciudadano de la patria celestial, y en las que se muestra con claridad una estabilidad espiritual en el creyente, una de esas características es que el verdadero creyente busca constantemente, note la palabra que acabo de usar, busca constantemente la armonía en medio de la comunión con los miembros de la iglesia local. Por eso dice Pablo, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Los filipenses son el gozo del corazón de Pablo. De hecho, la carta a los filipenses es una carta muy personal. Pablo expresa palabras muy hermosas, y se puede leer como palabras muy personales. Y Pablo, para Pablo, los filipenses eran el mayor gozo de su corazón, porque los frutos del Espíritu se veían claramente manifestados en la vida de los filipenses. Por lo cual, Pablo los alaba muchas veces y da gracia a Dios por ellos. Pero, algo está sucediendo en medio de la iglesia en Filipos. Que Pablo, aún estando en la cárcel, toma de su tiempo para colocar en las líneas de su carta una amonestación muy clara y con palabras muy bíblicas y llenas de amor. Filipenses 4.2 Hermanos y amigos, la comunión entre los creyentes es de suma importancia para poder desarrollar y fortalecer una estabilidad espiritual. Cuando más aislado esté un creyente de otros cristianos, más probable es que sea inestable en su vida espiritual. ¿Escucharon eso? Lo voy a repetir. Cuando más aislado esté un creyente de otros cristianos, más probable es que sea inestable en su vida espiritual. La iglesia debe ser un lugar donde las personas se apoyan. La iglesia debe ser un lugar donde las personas se cuidan y se rinden cuentas mutuamente. Eso debe ser la iglesia local. En nuestro texto nos muestra que a Pablo le han informado de un conflicto en la iglesia que está deteriorando la armonía en Filipos. Dos hermanas de quienes el Espíritu Santo ha querido dejarnos bien claros sus nombres. Están teniendo problemas entre ellas, dos mujeres. Tenemos a dos personajes aquí, a Evodia. Su nombre significa buen viaje. Y Sintike, nombre que significa afortunada. La situación de estas dos hermanas está perturbando la paz en la iglesia en Filipos. Este no era cualquier problema, hermanos. Para que Pablo desde la cárcel tuviera que tomar tiempo para mencionarlas y escribir acerca de esta situación, ese era un problema un poco complejo lo que se estaba dando acá. Hermanos, si verdades como esta, que nos dejan claro los nombres de estas mujeres, porque Pablo podía decir el problema que hay entre estas hermanas. Pero no se ha dejado sus nombres. El libro más leído y más vendido en la época lee la historia de estas dos mujeres. De hecho, cuando lleguemos al cielo, de seguro vamos a preguntar ¿dónde está Evodia y Sintike? Porque la recordamos, el Espíritu quiso dejar estas palabras acá. Pero verdades como esta nos recuerdan también que Dios es el autor de la Biblia. Comúnmente vemos a hombres escribiendo libros donde solo se elogia a otros hombres. O en el que el autor se elogia a sí mismo. O podemos ver libros en los que el autor nos oculta sus secretos y sus defectos en su vida personal. Solo se nos muestran sus grandes hazañas. Pero difícilmente leemos en las biografías o en las biografías que leemos de ciertos hombres que se nos digan que eran envidiosos, borrachos, orgullosos, mentirosos, ávaros y adúlteros. Si no lean las biografías de los grandes próceros. Lean la biografía de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre. ¿Qué se nos dice de ellos? Nos dice aquí nuestro gran libertador era un gran mentiroso y adúltero. ¿Verdad que no? Bueno, los hombres están acostumbrados a ocultarnos. A ocultarnos lo que realmente somos. Y en algunos casos, cuando se mencionan lo que estos hombres hacían mal, se mencionan con un tinte de jocosidad. Pero en la Biblia no es así. Y eso nos recuerda que Dios es su autor. En el libro más leído e impreso en todo el mundo y que transforma vidas como ningún otro, Moisés deja en claro que era un asesino y un orgulloso. David nos deja claro por escrito su adulterio. Pedro nos deja escrita su negación al Señor y su soberbia constante. Pablo nos deja por escrito los nombres de estas dos hermanas que estaban en constantes peleas. Y esto se debe a que estos hombres fueron instrumentos de Dios para escribir. Pero Dios mismo fue su autor. Y Dios no está dispuesto a ocultar nada para quedar bien delante de los hombres. Los hombres sí lo ocultan para quedar bien delante de los demás. Pero Dios no es así. Por eso se nos deja el nombre y Pablo dice en Filipenses 4.2 Ruego a Evodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que dejen la pelea. Poco se sabe de Evodia y de Cíntique. Pero hay varios hechos evidentes en cuanto a la situación que se da aquí. En primer lugar, que eran miembros de la iglesia. No alborotadoras ajenas a la congregación. En segundo lugar, era obvio que su conflicto no era de índole doctrinal. De serlo, Pablo lo habría resuelto defendiendo la posición correcta y reprendiendo a los que estaban en el error. Como lo ha hecho en otras ocasiones, Pablo. Pero en tercer lugar, éstas eran mujeres notables. Muy respetadas por la congregación en Filipenses. Eso es lo que nos muestra este texto. Pero, puesto que el conflicto entre personas destacadas en la iglesia genera inestabilidad en toda la congregación, las dos mujeres que contendían en Filipos representaban un peligro para la estabilidad de toda la iglesia. ¿Existió una posibilidad real de que los filipenses cayeran en la crítica? ¿En la amargura? ¿La venganza? ¿La hostilidad? ¿El rencor? ¿El orgullo? Pablo sabía que a menos que se tomaran prontas medidas al respecto, la iglesia en Filipenses podía desintegrarse debido a este conflicto. Porque cuando un conflicto no es tratado a tiempo, mis hermanos. Escuchen bien. Cuando un conflicto no es tratado a tiempo, abrimos inmediatamente una puerta a la murmuración, al resentimiento, a la venganza y al orgullo. Cada situación como esta deben ser tratadas con prontitud y de manera bíblica. El hecho de que Pablo reitera al principio de sus palabras ruego a Evodia y a Sinti que evidencia que hablen un tono de súplica, a la vez que los anima a resolver el conflicto entre las dos mujeres. Decía un comentarista acerca del conflicto que se da aquí y de los conflictos que se pueden dar en la iglesia y cómo afectan, decía lo siguiente. Si la doctrina de una iglesia es sana, escuchen bien, si la doctrina de una iglesia es sana, la falta de unidad mina su poder y destruye su testimonio. La iglesia que enfrenta enemigos externos no puede permitirse tener en su seno miembros que pelean entre sí. ¿Y ustedes leyeron eso? ¿Escucharon eso? Una iglesia, aún por más bíblica que sea, por más sana que sea, conflictos que hayan en medio de ella pueden minimizar el poder de esa iglesia y el testimonio de esa iglesia, por más sana doctrinalmente que sea. Quiere decir, que cuando nosotros como hermanos no resolvemos nuestras diferencias bíblicamente, nosotros estamos arremetiendo contra el testimonio y el poder de nuestra propia iglesia. ¿Se dan cuenta el daño que nosotros mismos hacemos a la iglesia local cuando no resolvemos nuestras diferencias? Hermanos, aún la iglesia más sana, la falta de unidad entre sus miembros puede hacerle mucho daño, aún a la iglesia más sana. Al leer esta carta podemos ver con claridad que a Pablo le preocupa mucho la unidad entre ellos. Pablo cuando escribe a los filipenses, no es la primera vez que llama a la unidad. En Filipenses 1.27, Pablo les instó lo siguiente a los hermanos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esto nos dice que Pablo viene hablándoles a los hermanos que permanezcan unidos. Para Pablo era importante la unidad entre ellos. Y hermanos, y esto es lo que Pablo también escribió a los hermanos en Corinto. Una iglesia que se caracterizó por muchas divisiones. En Romanos capítulo 12, acerca de los deberes cristianos, Pablo habla también acerca de buscar la unidad. Cuando les escribe Pablo a los efecios, le dice que sean solicitos en buscar la unidad. Constantemente, cuando Pablo arremete contra los judaizantes que estaban arremetiendo con la iglesia en Galacia, Pablo lo hace para procurar la unidad. Santiago cuando exhorta a los hermanos a no hacer diferencia entre el pobre y el rico, lo hace buscando la unidad. Hermanos, este es un problema del corazón. Recuerden como hablamos al principio, es una consecuencia del pecado. Y los escritores del Nuevo Testamento, como en el Antiguo, constantemente hicieron un llamado a la unidad. Y a Pablo cuando escribe desde la cárcel, a sus hermanos en Filipo le dicen, quiero que estén unidos. Y la solución de Pablo al conflicto fue simple y directa. Mandó que las dos mujeres involucradas fueran de un mismo sentir en el Señor. Noten esa palabra. No les está pidiendo que lleguen de acuerdo en sus maneras de ser. Son diferentes. Él dice, busquen un punto medio en el Señor. Hermanos, existen momentos en la iglesia donde los conflictos en la iglesia son aceptables. Y son, por ejemplo, cuando la verdad, cuando la doctrina está en juego. Ahí son aceptables los conflictos. De hecho, Pablo en Gálatas 2.11 nos dice la Biblia que cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Conocen ese evento? Pero ¿por qué se da este conflicto? Y aquel mismo que llama a estas mujeres a la unidad está peleando con uno de los doce. Debería hasta respetarlo, ¿no? Diría Pedro, hey, a mí me llamaron primero que tú. Pero no, hay humildad. Mucha humildad. Pero ¿por qué Pablo da este conflicto aquí? Porque se está tratando de un punto doctrinal. Es doctrina. Elemental. De hecho, especialmente el Evangelio acá. Por ejemplo, el apóstol Juan eludió el conflicto por causa de la verdad. De nuevo, otro apóstol no se detiene a tener conflicto porque está en juego la doctrina de la iglesia. En la tercera carta del apóstol Juan, versículos nueve en adelante, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Tercera carta de Juan, verso nueve. Y en el versículo diez dice, por esta causa, si yo fuere, dice Juan, el discípulo amado, recordaré las obras que hace parloteando. Una de las características de los falsos maestros, que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. hay momentos donde los conflictos en la iglesia son aceptables. Y es cuando se está en juego la verdad, la doctrina de la iglesia, las convicciones de la iglesia. Allí no sólo el pastor, sino cada miembro de la iglesia debe defender grandemente y con la Biblia en mano su postura doctrinal. Pero, por el contrario, los conflictos personales intrascendentes deben resolverse para recuperar la armonía. Así que Pablo les mandó a Evodia y a Cíntique hacer de un mismo sentir. En la iglesia de Cristo, todos tenemos diferencias. Todos. Y en algunos casos son más evidentes las diferencias que existen entre un hermano y otro. Diferentes maneras de pensar. Hemos sido criados de maneras diferentes. Dios nos hizo diferentes. Pero Cristo, todos, a todos absolutamente en Cristo, todos tenemos algo en común. Y es nuestra salvación por medio de la fe en Jesucristo. A pesar de todas las diferencias que podemos tener, hay algo que nos une y que es más fuerte que todas las diferencias. Por eso es que Pablo les dice, sean de un mismo sentir en el Señor. Un pastor dijo una vez, un creyente latinoamericano tiene más en común con un creyente chino que con un incrédulo latinoamericano. Voy a repetirlo. Un creyente latinoamericano tiene más en común con un creyente chino que con un incrédulo latinoamericano. Tenemos más en común. Más en común porque nos une algo eterno, algo que permanece, algo glorioso, algo que este mundo no puede dar. Hermanos, nuestro punto en común es nuestra fe. Nuestro punto en común es nuestra salvación. Nuestras diferencias deben resultar en poco cuando miramos hacia aquello tan hermoso y eterno que tenemos en común. Nuestra salvación. Nuestra salvación. Pero continuemos leyendo en Filipenses 4.3. Se nos dan un poco más de detalles sobre Bodia y Cíntica. Asimismo, debido a lo que acaba de decir, te ruego también a ti. Ahora Pablo dirige sus palabras a otro personaje. Compañero fiel, que ayudes a estas, ¿quién es esta? A Ebodia y a Cíntica que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Imagínense los hermanos en Filipo. Acaban de recibir la carta de Pablo, ya mencionaron a los hermanos y ahora Pablo se dirige a otro a pedir ayuda. Hermano, el desacuerdo era muy fuerte. Debido a la gravedad del desacuerdo, Pablo percibió que Bodia y Cinti que necesitaban la ayuda de la iglesia para resolver su problema. Alguien tuvo que intervenir. Entre ellas dos no llegaban a un común acuerdo y Pablo le dice, a ti te ruego interviene, ayúdalas. Literalmente el original dice así, y a ti también verdadero sí sigo, te ruego. Probablemente el apóstol está haciendo aquí un juego de palabras. Ya que sí sigo significa asociado en el yugo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Una persona que elabora bien con otra en un mismo equipo. Ese es sí sigo. Se refiere a alguien que comparte con otro una carga. Eso es lo que significa la expresión que usa Pablo aquí. Sin embargo, dado el contexto inmediato en el que Pablo nombró Evodia y a Cíntica y a Clemente, ¿por qué no habría de nombrar a este hermano? ¿Por qué no lo nombra? Le dice, te ruego a ti compañero fiel. Es indudable que los filipenses sabían de quién se trataba sin importar que Pablo dijera o no su nombre. Parece que este es un nombre muy cercano a Pablo que no tiene que mencionarlo. De seguro cuando los hermanos leyeron, voltearon, te toca a ti. Y normalmente uno como pastor no envía a cualquier persona a solucionar un inconveniente como este. Pablo le pidió a este hermano maduro en la fe, a este hermano muy cercano a él, quien iba a llevar la carga con él, ayúdala. Por favor. Pero ahora nos dice un detalle más sobre Evodia y Cíntica en Filipenses 4.3 Así mismo te ruego a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Cíntica mis hermanos pudieron haber estado entre las mujeres que escucharon predicar a Pablo en su primer viaje a Filipos. Dice Pablo que ellas combatieron con él en la predicación del Evangelio. ¿Se dan cuenta que no eran cualquier persona en la iglesia? Hermanos, el funesto desacuerdo entre Evodia y Cíntica deja ver que hasta las personas más maduras, fieles y consagradas en la iglesia pueden volverse egoístas, orgullosas hasta el punto de enredarse en controversias si no son diligentes en guardar la unidad. Por eso uno debe confiarse absolutamente de uno mismo ni de la madurez que uno pueda tener o de la edad que alguien pueda tener en la iglesia. Aún las personas más maduras y fieles pueden caer en este problema. Y Pablo les llama guarde la unidad por favor. Hermanos, la armonía es tan hermosa ¿verdad que sí? De hecho, aquellos que experimentan la armonía pueden decir qué precioso es esto. Cuando no hay conflictos, cuando no hay diferencias, cuando no hay desaveniencias. Cuando nosotros empezamos en la iglesia éramos sólo diez personas incluyéndome y todo era felicidad y gozo. Cualquier diferencia se atendía con risas. Es que el hermanito tal que aprovechamos y lo sortábamos con risas. Pero decía un predicador a medida que una persona se añade a la iglesia es una bendición pero también se añade un problema más. Y en poco tiempo se añadieron muchos problemas más. Y digo esto en el buen sentido. Se han unido personas de diferentes edades. Anteriormente era muy proporcional la edad de cada uno. Ahora no. Ahora tenemos de dieciséis. a treinta y algo de diferentes culturas, algunos países, crianzas, clase social, etcétera. Juntos en un mismo lugar, compartiendo las mismas necesidades. Ahora el panorama cambió. Ya la armonía se está viendo afectada. ¿Cuáles son las palabras del salmista cuando dice en el Antiguo Testamento mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos? No te envíen las palabras que él usa. Dice juntos, no por separado, juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él muestra qué es lo que sucede cuando ellos están juntos. Hay armonía. Y él lo describe como una experiencia buena y deliciosa para él. Entonces veamos el otro panorama. ¿Cómo será entonces el ambiente donde están hermanos juntos y no hay armonía? Colóquenle un antónimo a las palabras mencionadas. Es horrendo un ambiente así. De hechos los que han experimentado en sus casas lo que es el conflicto saben lo horrible que es. Algunos han llegado a expresar ¿cuándo habrá paz en esta casa? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho? Muchos se identifican con estas palabras. En sus lugares de trabajo y pensamos ¿cuándo habrá paz entre mí y aquel compañero laboral? Etcétera. Con mi compañero de habitación si viven juntos en una misma casa? Etcétera. La armonía es hermosa. La armonía es buena. La armonía es deliciosa. Pero lo contrario a ella es todo lo oscuro, lo horrendo que podemos experimentar. Heridas. Y muchas cosas más. Y esto lo podemos llevar al plano matrimonial, al plano familiar, al plano laboral, pero nuestro texto está enfocado en el plano eclesial. ¿Cuán duro, cuán horribles son los conflictos? Por eso Pablo le dice, Bodia y Sinti, que vivan en armonía. Ustedes no saben el daño que le están haciendo a la iglesia con sus problemas. Ustedes están siendo instrumento de Satanás para traer conflicto y tristezas a la iglesia local. ¿Qué les sucede? Y les recuerda que ellas combatieron con él en el evangelio. ¿Acaso se les ha olvidado lo que han aprendido hasta ahora? Y es horrible hermanos porque tiene que intervenir otro. Se empieza a perder la privacidad del asunto. Tiene que venir este hermano este compañero fiel de Pablo a mediar entre ellas como un pacificador y decir basta ya mis hermanas. Miren lo que dice nuestro apóstol nuestro pastor que tengamos un mismo sentir en el Señor. Están enfocadas en lo que las divide en lugar de enfocarse en lo que los une. Nosotros debemos tener el mismo sentir en el Señor a pesar de nuestras marcadas diferencias todos en la iglesia local desde el más antiguo hasta el más nuevo todos somos una obra en construcción todos estamos en un proceso de transformación ninguno aquí puede jactarse de nada porque lo que ha recibido lo ha recibido por gracia y todavía no ha sido glorificado tal vez es el que se cree el más maduro espiritualmente hablando es el más fariseo de todos nuestras palabras pueden decir mil cosas pero nuestras vidas deben hablar por sí solas si nuestras vidas no están en común acuerdo con nuestras palabras eso no servirá de nada hermanos y detrás de la falta de armonía lo que se encuentra es el orgullo mismo a no doblegarnos a no guardar silencio siempre queremos tener la razón si nos dicen una cosa todavía no he aprendido a refrescar a meditar en lo que me han dicho cuando ya estoy pensando lo que voy a decir por eso es que muchas veces en los conflictos sucede esto y le dice ya va pero como que no me entendiste lo que te quise decir saben porque porque nos están hablando y nosotros no estamos tratando de meditar en lo que nos has dicho sino que ya yo estoy pensando en lo que voy a responder y lo que hay detrás de eso no es más que el orgullo un pecado grave porque Dios dice que resiste a los soberbios pero los únicos que recibirán gracias serán los humildes en la iglesia local no se trata de quien sabe más porque aun lo que tú puedas conocer por gracia también lo ha recibido no se trata de tirarte la del más espiritual no se trata de esto hermanos la biblia es clara con respecto a lo que debemos hacer cuando hay un conflicto con un hermano la escritura nos dice que si tenemos algo con nuestro hermano antes de traer nuestra ofrenda nos reconciliemos con el hermano y luego traigamos nuestra ofrenda y ese texto lo conocen muchos de ustedes la escritura nos dice en Mateo 18 lo que debemos hacer si tu hermano ha pecado contra ti es interesante que él peca contra ti y el texto te mandes a ti a buscar la reconciliación si tu hermano peca contra ti ve tú y llámale en privado sin que nadie lo sepa y hazle volver de su pecado si pasa el tiempo y persiste en su pecado llama a dos testigos y si no escucha estos dos testigos y pasa el tiempo y sigue en pecado llama a la iglesia y los hermanos están ejerciendo presión no con una especie de lático o flechas para condenarlo o hacerle daño sino para en amor hacerle volver de su pecado y si no oye a la iglesia dele por gentil y publicano porque solo un creyente reaccionaría en uno de esos tres procesos el que no reacciona ahí es porque no es un creyente la biblia no guarda silencio en relación de cómo debemos amonestarnos cuántos textos no haya amonestado los unos a los otros confesado los pecados los unos a los otros ten cuidado cuando lo amonestes no sea que te veas tú cayendo también parafraseando el texto en gálatas hermanos no es culpa de la biblia no es culpa de dios es culpa nuestra que no hemos hecho caso a estos textos que por cierto son los más conocidos entre los círculos evangélicos y los menos aplicados decía un siervo del señor me que haya llevado un proceso de amonestación como el de mateo 18 prefieren abrir una puerta a entrar la murmuración a comentarlo a otros a la irritabilidad a marcarse distancia entre el uno el otro como si eso pudiera o produciera contentamiento en dios eso contrista al espíritu santo eso no produce ningún gozo en el señor ni le da gloria en nada o sea que si era eso lo que pensaban hacer fracasaron un siervo del señor dijo hablando de mateo 18 aquí tenemos una de las verdades más profundas de las escrituras resulta ser la instrucción paso a paso más clara que cristo dio a sus discípulos no hay otra más clara como esa si cada cristiano estuviese comprometido con este principio de mateo 18 nosotros transformaríamos la iglesia en una fuerza dinámica en nuestra nación y en el mundo con esa misma humildad con ese mismo amor con esa misma misericordia con la que a mí me gustaría me corrigiera tú corrige a tu hermano normalmente lo hacemos de la manera contraria como nos gustaría que a nosotros nos amonestaran o nos corrigieran cuando te dirijas a tu hermano debes saber que tú no eres más que él no existe un lugar en el cielo para ti y otro para él todos habitarán por la eternidad en el mismo lugar porque fue por gracia tú y tu hermano tendrán entrada al cielo por pura gracia y que es gracia un regalo inmerecido cuando gozas de un beneficio aun cuando mereces todo lo contrario muchos profesan amar a Dios ser las personas más espirituales en la iglesia local parecen que cuando las escuchan hablar parecen ser esos cristianos que nunca fallan nunca les escuchas hablar que luchan con un pecado que necesitan que oren por él por algún pecado parecen ser muy ágiles para hablar del pecado de su cónyugo de los demás déjame decirte que ahí tienes un fariseo y lo que yo me pregunto aquellos que profesan una gran piedad hacia Dios y una gran devoción es es extraño porque son las personas que más murmuran de sus hermanos y son aquellas que constantemente encuentran una falta en sus hermanos y son aquellos que hoy tienen diferencias no resueltas con este hermano y mañana con otro que es esto y yo me pregunto si es verdad que tienes tanta devoción con Dios y tu relación vertical está también por qué tus relaciones interpersonales son un caos lo que refleja eso es que tu supuesta piedad es solo una mentira eres una mentirosa y un mentiroso porque si mi relación con el señor y tengo una devoción tan fuerte como la que proclamo y soy el más santo sobre los santos mi pregunta es por qué eso no se refleja cuando tienes que dirigirte a un hermano o cuando te toca hablar de él es mentira entonces de nada me sirve citar textos bíblicos de memoria conocerme la biblia de atrás hacia adelante publicar frases hermosas y profundas en las redes sociales si cuando me toca practicar si mi relación vertical es tan verdadera como digo soy un total fracaso cuando yo escucho personas que hablan de una gran devoción y vienen a hablar de un hermano yo me pregunto tu devoción es falsa definitivamente por eso no creamos solo lo que vemos y lo que escuchamos vayamos más allá el cristianismo va más allá de las palabras por eso yo les animo mis queridos hermanos de trono de gracia busquen y cultiven la armonía dentro y fuera de estas cuatro paredes este es el ejemplo que hemos aprendido de Cristo que bueno y que delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía que a pesar de nuestras diferencias el amor prevalece porque el amor todo lo sufre porque el amor todo lo soporta porque el amor no hace nada indebido y porque tú no tenías ninguna no le diste ninguna razón a Dios para amarte ser paciente contigo y darte tantos privilegios y a pesar de eso su gracia te alcanzó a ti entonces porque tú no puedes dar esa gracia a aquel hermano que te da razones para no amarlo ámalo porque tú le diste muchas razones a Dios para no amarte y tu hermano a veces te abraza se sonríe contigo pero tú nunca lo hiciste con Dios dar de gracia a lo que gracia hemos recibido a veces lo que se creen lo que se la saben toda la iglesia son los que más necesitan de la santificación el que verdaderamente es humilde pensará como el publicano se propicio a mi a mi pecador el otro estará como el fariseo yo doy de todo lo que gano yo hago esto y no soy como aquel me da tristeza cuando digo pero gracias a Dios que yo no llego allá gracias a Dios que yo he crecido gracias a Dios la humildad deja de ser humildad cuando empiezas a mencionarla al resto que nos visita hoy les quiero decir la razón por la que en tu hogar en tu trabajo y en donde quiera que estás la armonía no es una virtud visible es porque en tu propio corazón no reina la armonía ¿saben por qué? porque tus pecados no han sido perdonados mientras tus pecados no sean perdonados no habrá armonía en tu corazón y te inventarás un montón de reglas y logística en casa para tratar de cultivar la armonía y tarde o temprano fracasará por lo que puede traer verdaderamente armonía a un hogar primero debe empezar con una armonía en el corazón de los hombres y esa armonía la encontramos primeramente cuando encontramos el perdón de nuestros pecados por la fe en Jesús nosotros no podemos vivir en armonía con las demás personas si primero no vivimos en armonía con Dios y esto es lo que Cristo vino a hacer por nosotros Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 17 en adelante dice reconciliados con Dios y esto solo puede ser posible mis hermanos creyendo en Jesús y reconociendo que solo Él puede salvarnos Él vino a reconciliarnos Él vino a derribar todo muro ¿saben que hermanos? cuando nuestros pecados no habían sido perdonados la Biblia dice que éramos enemigos de Dios enemigos una guerra campal el texto que les di era solo para que lo leyera luego no se preocupen Colosenses 1 17 al 21 para que mediten en Él mis hermanos éramos enemigos de Dios debido a nuestro pecado alejados de su gracia distanciados de Él pero por medio de Cristo por medio del Rey de Reyes del Salvador del Mundo de Emmanuel Dios con nosotros que vino a morir en una cruz y la dejó vacía el tercer día y ascendió a los cielos y reina y intercede por nosotros por medio de Cristo y solo de Cristo tú y yo tenemos armonía con Dios quiere decir que si tú has gozado del perdón de tus pecados no solamente el llamado para ti es a vivir en armonía con tus hermanos sino que el Espíritu Santo te capacita te ha capacitado para hacerlo así que no puedes decir no puedo por eso les animo a vivir en armonía hermanos y entender que Cristo mismo ha traído esa armonía a nosotros de que no había armonía en tu corazón ni en el mío pero Cristo vino a traerla yo no sé si puedes pensar en ese hermano o hermana con la que no te llevas muy bien que nombre iría junto a estos si colocamos en el tuyo sean de un mismo sentir Plinio y Rommel y quien iría ahí sean de un mismo sentir en el Señor si Dios mismo por medio de Cristo vino a traer armonía a nuestras vidas quien somos nosotros para no vivir en armonía a nosotros no se nos ha olvidado crear unidad no ya él nos unió un cuerpo somos parte de un cuerpo yo estoy unido a ti tú estás unido a mí nosotros no tenemos que crear unidad ya él lo hizo se nos ha llamado a cultivar la unidad vivamos en armonía hermanos viendo a Cristo como nuestro mejor ejemplo quien vino a reconciliarnos con Dios perdonando cada uno cada uno de nuestros pecados si hay alguna desaveniencia entre nosotros alguna diferencia hoy es el día para tomar nuestro orgullo y darle muchos golpes y alimentar nuestro espíritu con esta preciosa verdad y cultivar la armonía y créame van a seguir habiendo diferencias entre nosotros pero tenemos que resolverlas en amor y bíblicamente de esa manera no afectaremos el poder y el testimonio de la iglesia local y no solo eso nuestro buen Dios recibirá gloria porque todos nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo todos nosotros estamos unidos en un mismo cuerpo por una misma fe por un mismo Señor y estaremos en el cielo juntos por la eternidad alguien decía no recuerdo bien la frase la voy a parafrasear que en el cielo la reunión con los hermanos será una cosa gloriosa pero en la tierra es otra cosa así que aprendamos en dependencia de la gracia de Dios a cultivar una armonía en medio nuestro que podamos ser de un mismo sentir en el Señor oremos y y